Thank you, Her Excellency Sue Lines. Now I invite Her Excellency, Miss Marcela Guerra Castillo, Speaker of the Chamber of Deputies Mexico, for her keynote address. The time is seven minutes, please. Muchas gracias. Quiero también agradecer esta invitación a esta cumbre que nos permite a todas y a todos los colegas aquí presentes podernos permear de las ideas, poder compartir experiencias exitosas, poder discutir lo que pasa en el mundo y poder también ver las posibilidades para cambiarlo. Gracias, India. Gracias de corazón. Hoy estamos, nos convoca este foro con el tema de la transversalización de la igualdad de género en el desarrollo de la mujer y su empoderamiento. Cuando hablamos de transversalización, quiere decir, muy sencillamente es, las mujeres empoderadas siempre, las mujeres empoderadas en todo lugar. Cerrar la brecha de género de acuerdo con el informe presentado recientemente por ONU Mujeres nos tomaría más de 100 años. Garantizar que exista también una representación igualitaria nos tomaría también más de 100 años. Por ello, es necesario construir agendas estratégicas que permitan impulsar la participación plena, igualitaria y sustantiva de la mujer en la toma de decisiones. Los organismos y las organizaciones como esta, estas cumbres, los foros parlamentarios internacionales, se han convertido en cajas de resonancia y en mecanismos para acelerar los cambios que permiten cerrar la brecha de desigualdad. Nos permiten profundizar en los distintos debates de la vida diaria. ONU Mujeres promueve, por ejemplo, el empoderamiento político y económico de la mujer al impulsar la adopción de leyes para garantizar su acceso a espacios políticos. La Unión Parlamentaria, por un lado, la OIP, en su Estrategia 22-26-2026, incluyó como uno de sus objetivos la promoción de parlamentos inclusivos, parlamentos sensibles al género y parlamentos en positividad y acordes con presupuestos transversales. El Parlamento Europeo adoptó la resolución sobre el plan de acción en materia de género que considera que la representación igualitaria la considera como una condición para la democracia. El objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, lo conocemos muy bien, es el número 5, que establece la meta de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. En este sentido, quiero compartir la experiencia de México, mi país, donde hemos alcanzado varios logros y hemos cumplido con muchas metas. Me gustaría empezar con que en México el Poder Legislativo cuenta con una composición paritaria en sus dos cámaras. Tenemos la Cámara de Diputados y tenemos la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados tiene 500 espacios, 500 posiciones, 500 curules. En la Cámara de Diputados, 250 corresponden a mujeres y 250 hombres. Es decir, tenemos una Cámara paritaria. En el Senado de la República, que son 128 escaños, 64 son de senadoras y 64 hombres también. Bien, además, ambas cámaras son presididas por mujeres. Aquí estamos las dos. Aquí está mi compañera Ana Lilia y Marcela Guerra, la de la voz. En este caso, el Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se conforma por 11 integrantes, de las cuales cuatro son mujeres, ministras, y una de ellas es la presidenta. En el Poder Ejecutivo, de los 19 ministerios o secretarías de Estado, nueve son dirigidos por mujeres. De las 32 entidades federativas o estados que conforman nuestro país, nueve entidades son gobernadas por mujeres. A estos espacios se suman las presidencias de los órganos constitucionales autónomos, como son el Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que se encarga de ciudadanizar las elecciones. Las elecciones son independientes del poder ejecutivo. Y el Instituto Nacional Electoral tiene, le llamamos nosotros la herradura de la democracia, y también es presidido por una mujer. Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, también es presidido por una mujer. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vela todo el tiempo para que no se violen los derechos humanos en cada una de las acciones gubernamentales, también la preside una mujer. Pero, ¿cómo logramos esta paridad? ¿Cómo logramos esta visión de igualdad y que se traduce en una paridad? Les voy a hacer un poquito de historia. En 1953 se realizó una reforma constitucional que garantizó primeramente el voto de las mujeres. Es decir, en una semana vamos a estar cumpliendo 70 años de la celebración de que las mujeres podemos votar en México. Es el próximo 17 de octubre. Y que las mujeres no solo puedan votar, sino también ser votadas. ¿Cuántos años pasaron de eso? Eso 40 años después, en 1993, se establecieron acciones afirmativas que costaron mucho trabajo. Les puedo decir que yo participé en algunas y fue verdaderamente al interior primero de los partidos, donde los partidos se rehusaban a adoptar las acciones afirmativas en sus estatutos, en sus documentos internos. Y bueno, pues finalmente cuando las mujeres nos unimos en torno a esta causa de acciones afirmativas, pues lo pudimos lograr en 1993. Entonces, promovimos esos estatutos internos y logramos un 30% para candidaturas de mujeres en los tres órdenes de gobierno. Para 1996, o sea, tres años después, esto lo incluimos en la Ley Electoral Nacional para que no fuera una letra muerta, para que sí fuera efectiva. Y entonces ese 30% fue obligatorio para todos los partidos. Quien no lo cumpliera podía perder hasta el registro. Al 2008, o sea, hace poco, se modifica esta ley para incrementar la cuota al 40%. Esto ya nosotros lo hicimos ya con una negociación, las mujeres otra vez unidas, y logramos el 40%. En el año 2014, incorporamos en la Constitución Mexicana el principio de paridad de género. Es decir, pasamos de las cuotas a la paridad constitucional, estableciendo que la cuota de mujeres, o es decir, la paridad, fuera ya del 50%. Adicionalmente a esta reforma se incorporó un candado para que las fórmulas electorales del titular y la suplencia fueran las dos mujeres. Porque nos ha pasado, ¿dónde habremos escuchado eso, verdad? Bueno, nos ha pasado que muchos partidos postulaban mujeres, ponían un suplente hombre, entonces la mujer renunciaba por presiones políticas, por presiones sociales, por presiones económicas, y el varón ascendía al poder. Así, tal cual. Entonces, las mujeres nos dedicamos a luchar para cambiar esta mala práctica. Y entonces hoy también, constitucionalmente, se garantiza la paridad ante una renuncia del titular del cargo. ¿Qué quiere decir? La mujer que es propietaria, la suplente es también mujer. Cinco años después, o sea, hace poquito, en el 2019, se realizó otra reforma a la Constitución para ampliar el principio de paridad de género en todos los niveles y órdenes de gobierno. Le llamamos nosotros, ahora sí, paridad en todo, paridad total. La reforma más reciente, la acabamos de realizar ahora en el 2023, y acabamos de establecer a nivel constitucional la prohibición de que ninguna persona… Excelencia, por favor, concluir, por favor, concluir. Ya, I will. De una persona deudora alimentaria pueda ocupar cargos de representación popular. Esa ley le llamamos 3 de 3. ¿Cuáles son las reflexiones y para concluir a este largo camino en México? Uno, la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones no es una concesión, es un derecho. Las mujeres en México representamos, al igual que en el mundo, el 52% de la población total. Tenemos que ser incluidas en todos los procesos, en proceso económico, político y social. La paridad puede ser entendida como una acción afirmativa, pero debe ser dimensionada como una garantía constitucional. Además, cuando las mujeres nos empoderamos y nos apoderamos también de una agenda, los países logran alcanzar la paridad. Y estamos cumpliendo con el objetivo número 5, en materia de igualdad. Simple y sencillamente concluyo diciendo, ni menos ni más, simplemente iguales. Todos los derechos para todas las mujeres. Y quiero nada más hacer mención de esta página que sale del primer ministro, el señor Modi, a quien ayer conocimos y fue una grata experiencia. Y dice, When the woman perspere, the wars perspere. Modi. Thank you very much, everybody. Thank you, Herr Excellency. Thank you.